Sí, yo lo que insisto es, nosotros tenemos que garantizar que a las personas que menos tienen no les falte nada. O sea, es la obligación que uno tiene hasta te diría ética. Lo que pasa es que han habido abusos y el otro día, hablando contigo en la radio, lo hablábamos. Lamentablemente, ¿no? El otro día yo estaba en un departamento en plena recoleta con personas que no tenían ningún tipo de problema económico y estaban comprando medicamentos gratis en el FAME. Dije, miren, el medicamento gratuito no está hecho para una persona que se va de barameo a punta del este. De hecho, para una persona que realmente lo necesita. Abusos, lamentablemente, hay en todas partes. Así es, y esto es un sistema solidario. Funciona cuando uno pone el que más tiene, pone para el que menos tiene. Si no, se rompe. Carlos, gracias, ¿eh? No, por favor. Como siempre.